Una semana después de que termine el torneo, es decir, después de que se juegue la final del fútbol mexicano, el fútbol estará que arde y todos los focos estarán puestos en una sede en Toluca, en la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Por qué? Porque se va a llevar una asamblea extraordinaria que es costumbre después de este torneo. ¿Pero qué va a tener de diferente? Algo muy puntual. El comisionado del fútbol mexicano, Juan Carlos Rodríguez, les va a poner en mesa la propuesta que está para el fondo de inversión. Independientemente de que esta penda de un hilo, porque cinco o seis clubes han decidido no ir, en este caso Monterrey, Tigres, León, Pachuca, Cruz Azul, probablemente Pumas, por su situación en la que se encuentra. Independientemente de eso, él va a delegar esta responsabilidad. Ahí está y ustedes pónganse de acuerdo. Hoy, de la noche a la mañana, este concepto de unanimidad ya no existe. Ahora pueden ir los que quieran, siempre y cuando voten a favor. Los dueños tendrán que decidir. Entre ellos se van a agarrar a golpes, van a tener que votar, se van a mentar madres, se van a señalar, se van a decir cosas, pero ahí van a decidir. Ellos se van a lavar las manos. Aquí está la propuesta. Ustedes decídala. Lo mejor para su negocio, porque recuerden que el fútbol mexicano es un negocio de particulares. Ahí está. En esa misma junta, muchísimos temas van a abrir. ¿Quién le abrió la puerta a Víctor Manuel Aguado? ¿Por qué entró por esa puerta? ¿Quién dejó entrar? A quien no tenía que dejar pasar. También va a ser uno de los temas. Esperemos que se pongan valientes. Y algo muy importante, el calendario que viene para el próximo año futbolístico. Ya, al parecer, ya no hay deuda de los partidos que se debían por pandemia a las televisoras. Quiere decir que el play-in se puede anular, que el play-in puede dejar de existir por algo muy puntual. El play-in se inventó para tener más partidos y quede abonados poco a poco y por latinamente la deuda que se tenía con las televisoras. Parece que esa deuda ya se condonó y quedó saldada. Quiere decir que el paso siguiente es la justicia deportiva. Sí, en la liga mexicana, que ojalá, y se conozca, es que califiquen los ocho mejores. Ojalá, y esto proceda, y no sigamos pensando y premiar la mediocridad. Entre sombras, nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!